Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como puedes ver, ya me puse a probar por ponerle este abanico encima del televisor, como puedes ver, el televisor, y la dejarla ahí para siempre y prendida, porque su vida está en sube, pero para mí que está despegado. Tenía que comprar un tel de cara, de eso que pega tan duro, y entonces a pegar solo ahí donde estaba, porque debe estar un poquito despegado, pero nada, si está bien, así. Y puse esta abanico donde estaba, como quiera, el aire está ahí apagado porque, como está en eco, está en eco, pues, mira, tengo que limpiar el filtro, pero miren, miren la suciedad del filtro. Y yo creo que mañana, así, con calma, y yo sé si se le quita esto. ¿Dónde está el hoyo? Deme un segundo. Bueno, volví. Me he perdido más luces. Me he perdido más luces. Me he perdido más luces, qué bueno, que perdido más. Me he perdido más luces, qué bueno, que perdido más. Me ve más bien, bien de las 20. ¿Dónde está? Mira, la otra está 21. La otra está 21. La otra está 21. Qué buena. Pues sí, gente, la segunda de la televisión. Bueno, movemos.